Ojo, mucho cuidado con algunos serums comerciales para pestañas y cejas. Hola, soy Gina Morano, esteticista holística, tu mejor aliada en el cuidado de tu piel. Con tantos productos que hay en el mercado, hoy en día puede resultar difícil de saber por dónde empezar al momento de escoger un serum para pestañas y cejas. Vemos frases y descripciones muy prometedoras, crecimiento milagroso, pestañas más largas, cejas más pobladas y además apoyan esto con fotografías. Pero, ¿qué tan seguras y confiables son estas afirmaciones? Es lo que deberíamos estarnos preguntando nosotros como consumidores. Hay varios artículos y videos que están circulando por la red y está causando preocupación y es a causa del uso de las protaglandinas, que es un ingrediente en los sueros para pestañas y cejas. Pero, ¿qué son las protaglandinas y qué efecto negativo puede tener para tu salud? Estas son compuestos químicos con efectos similares a los de las hormonas que encontramos naturalmente en los tejidos del cuerpo. Originalmente se usaban como gotas para los ojos para tratar el glaucoma, una afección ocular que daña el nervio óptico. Así fue como se hizo evidente que las personas que utilizaban estas gotas tenían un crecimiento increíble en sus pestañas, pero tampoco pasó mucho tiempo para que la industria de los cosméticos se diera cuenta de tan extraño fenómeno. Y muy pronto se lanzó al mercado una gran cantidad de sueros o sivrons para pestañas y cejas, llenas de prostaglandinas como ingrediente clave. Sin embargo, la gran mayoría de personas que utilizaron estos sueros o sivrons llenos de prostaglandinas, los efectos secundarios indeseables nos hicieron esperar. Inflamación en los párpados, visión borrosa, el oscurecimiento de la piel en el contorno de los ojos o enrojecimiento, picazón, ardor, irritación en los ojos, en los párpados, para de todas maneras terminar al final con la pérdida de las pestañas e incluso con daños irreversibles en la superficie ocular. Según leí, en el 2018 se prohibió la venta en Australia de una marca muy conocida que utilizaba prostaglandinas en sus fórmulas debido a los efectos secundarios que mencioné anteriormente. Sin embargo, muchas marcas encontraron la forma de solucionar este problema y así fue como desarrollaron las prostaglandinas sintéticas que estimulan el crecimiento de las pestañas, pero siguen teniendo los mismos efectos dañinos que la original. Afortunadamente, no todos los sueros para pestañas y cejas contienen hormonas de crecimiento que pueden causar estos efectos secundarios dañinos. Solo hay que tener en cuenta el evitar los sueros que contienen estos compuestos químicos. Buscar, o mejor dicho, evitar estos ingredientes. ¿Pero será que tenemos alternativas no perjudiciales y naturales? ¡Claro que sí! ¡Que sí las tenemos! Pero eso te lo comparto en el próximo video. ¡Gracias!